Toque siniestro Patricio Cabeza Trinquín, nacido en Santiago de Chile, el 9 de noviembre de 1981. Conocido artísticamente como Toque Siniestro Toque, es un cantante de rap y productor chileno correspondiente al movimiento Hip Hop Rap, fundador de los sellos Infernal Records y Nidido Records. Su primer álbum fue publicado en el año 2002, llamado Toque de Queda, bajo el sello discográfico Manimal Records. Primeros pasos en la música Su lugar de residencia era la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Cuando cursaba sexto básico, compuso su primera canción de rap. Trataba de la crisis en África y la extrema pobreza en Ruanda. En el año 1994, llegaba a Chile la primera ola como moda del movimiento y cultura Hip Hop. A los 16 años conoció al rapero Sombra, del grupo llamado Resonancia, banda underground en esos años. Intercambiaron música, caseta y se hicieron amigos. En el año 1997, conoció a X Ramírez, productor del grupo Resonancia, y Toby Anzuelo. Fue así como comenzó sus primeros aprendizajes musicales, con los respectivos productores mencionados. En el año 1998, desarrolló el trabajo de Ventas y Collector, de cassette y CDs Hip Hop Rap, Piratas. Su primer álbum publicado fue Toque de Queda, año 2002, bajo el sello Manimal Records, producido por Toque Siniestro. Su segundo álbum, Sesión Subterránea, año 2003, bajo el sello Manimal Records, sello que posteriormente cerró sus puertas, producido por Toque Siniestro. En el año 2005, se publica el álbum Plagas Pósimas, de su amigo Plaga, bajo el sello Infernal Records, producido por Toque Siniestro. En el año 2006, se publica el álbum Catacumbas, de su amigo Apogeo, bajo el sello Infernal Records, producido por Toque Siniestro. En el año 2007, se publica el álbum Inyección Letal, del dúo Rap de Subversión, formado por Toque Siniestro y Plaga, bajo el sello Infernal Records. En el año 2008, incursiona en la locución y se integra el panel del programa radial Real Hip Hop. En este mismo año 2008, se publica el álbum Cartel del Sur, de su colega Loco Pilón, bajo el sello Infernal Records, producido por Toque Siniestro. En el año 2010, se publica el álbum Estado de Choc, del dúo Double Round, bajo el sello Infernal Records, producido por Toque Siniestro. En el año 2011, se publica su cuarto álbum, Visión Nocturna, bajo el sello Infernal Records. En el año 2019, Infernal Records, cambia de nombre a Nítido Records, debido a la transformación en el enfoque de las canciones y temáticas a tratar en sus letras. Toque Siniestro, también cambia de nombre y pasa solo a llamarse Toque. En este mismo año, 2019, volvió a desarrollar el trabajo de ventas musicales, no solo importando álbumes originales de rap hip hop, sino que también como productor ejecutivo y productor musical de discos en formato Compact Disc, bajo su propio sello discográfico Nítido Records, trabajo que sigue realizando en la actualidad. En el año 2021, publica su quinto álbum, Revelación Parte 1, Alerta Mundial, bajo el sello Nítido Records. En el año 2023, Nítido Records es productor ejecutivo de la reedición de aniversario, 15 años, del álbum, Otro Mundo, de Loco Pelón. En el año 2024, se publica el álbum, Las Mejores Weas de Toque Siniestro, compilado de los mejores temas del artista. En el año 2021, publica su quinto álbum, Las Mejores Weas de Toque Siniestro.